También tenemos en nuestra pantalla la señal de nuestro compañero Nelson Quinteros desde sala de redacción que nos da su reporte. Buenos días Nelson. Así es, muy buenos días compañeros, que gusto saludarlos en este viernes y desde ya feliz fin de semana. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en las últimas horas y es que dos accidentes de tránsito se registraron en diferentes puntos. El primero ocurrió en el Boulevard Los Próceres y la entrada del Boulevard Monseñor Romero. Vea usted las impactantes imágenes. El conductor de esta camioneta roja perdió el control y fue a impactar contra la parte trasera de este camión que transportaba material de construcción. Afortunadamente el conductor iba solo y bueno, solo resultó con lesiones de gravedad por lo que fue necesario la intervención del cuerpo de bomberos y de socorristas de comandos de salvamento para liberarlo porque quedó atrapado entre los hierros y posteriormente fue trasladado hacia el hospital San Rafael de Santa Tecla. Lamentable situación y pues gracias a Dios solo iba él y resultó con lesiones de gravedad. No perdió la vida. Ayer hablábamos de cuatro personas que fallecieron en otro accidente de tránsito y pues bueno, lamentable situación que amanezcamos este día viernes informando con accidente de tránsito. ¿Qué dicen los socorristas? Escuchemos a continuación. Estamos con la situación de un vehículo colisionado en la parte trasera de un camión en el cual el señor José García se encontraba atrapado entre los hierros retrocidos del vehículo. Se ha trabajado alrededor de 20 minutos con equipo hidráulico para la liberación de esta persona quien fue llevada al hospital San Rafael. ¿Solo iba? Se conducía él solo en el vehículo. ¿Y el tipo de lesiones que llevaba? Ahí está un poco difícil de terminar ya que estaba inconsciente, esto se va a determinar en el hospital. Bueno, ahí parte de las declaraciones de socorristas quienes atendieron ese accidente de tránsito. También las imágenes que usted tiene en pantalla del otro accidente que ocurrió en el boulevard, el ejército, específicamente la entrada de la colonia a Matepec. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, las autoridades manifestaban que el conductor quería entrar hacia la colonia viniendo de la zona oriental del país cuando otro conductor lo impactó por lo que hizo que perdiera el control y también fuera a impactar contra el paredón de la colonia que está ubicada precisamente a un costado del hospital del Seguro Social. Afortunadamente también solo hubo persona, el conductor, que se sustentó con lesiones leves y nadie más resultó afectado en este accidente de tránsito y bueno, los daños materiales. Estos accidentes de tránsito se suman a las estadísticas que manejaban las autoridades del Vice Ministerio de Transporte del 1 de enero al 16 de diciembre y es que en total se registran 19.187 accidentes de tránsito. Y de ese total de accidentes se reporta 10.422 personas lesionadas y 1.331 fallecidas. Es parte de lo que ha sucedido en las últimas horas y que nuestro compañero José Delgado le ha dado cobertura. Nelson, ahí tenemos el detalle de estos accidentes que han ocurrido en las últimas horas y qué impactante el primero que veíamos que el que ocurrió sobre el boulevard Monseñor Romero donde ese vehículo prácticamente quedó destrozado. Y ahora vemos el de este camión e igual el llamado es a los automovilistas que tengan precaución precisamente para evitar que estas estadísticas que tú nos compartías siga aumentando porque es bastante alarmante hablar de 19.000 accidentes de tránsito en lo que va de este año. Así que esperamos que las autoridades también puedan aumentar los controles en las carreteras precisamente para que pueda tenerse mayor precaución que los automovilistas siempre estén acatando y respetando la ley de tránsito. Porque vemos aquí, Nelson, cómo quedó este vehículo. De verdad que esto pudo haber terminado peor porque vemos que prácticamente esa camioneta quedó destrozada, Nelson. Es correcto. Y 20 minutos fue la tardanza que duró el tiempo de rescate por parte de bomberos y de socorristas. Y son ellos quienes brindan las recomendaciones para evitar que los accidentes de tránsito continúen registrándose a nivel nacional. Escuchemos. La situación es manejar siempre con el mayor cuidado, siempre la defensiva, no manejar si está demasiado cansado, se pueden dormir, ocasionar accidentes, no mezclar alcohol y el vehículo, no conducir en estado de ebriedad, ya que es una de las principales causas de accidentes, no distraerse con los teléfonos, también es una de las principales causas de accidentes que podemos evitar. No es además hacer el llamado diariamente para que evitemos estos accidentes de tránsito, sobre todo en la temporada, porque hay familias que nos esperan en nuestros hogares. Y bueno, este caso, que gracias a Dios no hubo personas que lamentar, pero sí es impactante este accidente de tránsito, el conductor de esta camioneta, pues bueno, impactó, perdió el control, impactó contra este camión que transportaba material de construcción. Muy bien, gracias, Nelson. Nos mantenemos pendientes de tus reportes. Buen día, compañeros. Buen día. Buen día.